¡Suscríbete al canal! ¿No va a contestarme? Cada vez que miro las cosas de mi hijo... ...siento una tristeza muy grande. Este niño no merece nacer para estar al lado de una persona tan mala como usted. Por favor, Matilde, no empiece con sus leceras, ¿quiere? Usted es un desgraciado. ¿Un animal? ¿Un monstruo? ¿Cómo pudo, Martín? ¿Cómo fue capaz de abusar de Agustina? ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos fuerza y pasión, la oscuridad no va, resistiremos hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue capaz de hacer algo tan abominable? ¿Cómo fue capaz de hacer algo tan abominable? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? a su hermana. ¡Cerdo repugnante! Le advertí que se intentaba escapar. Su familia pagaría las consecuencias. No creyó que sería capaz de hacer algo así, ¿cierto? Pues se equivocó, Matilde. ¿Cómo fue capaz de mancillar el honor de mi hermana? Vaya y pídale perdón a su hermana. Y ya lo sabe. Cada vez que intente escapar, me dejaré caer sobre ella sin ninguna compasión. ¡No! Señora Maragua, nosotras nunca llevado mucho bien. Yo sabe. Pero yo quiero que usted sepa. Usted puede cuenta con nosotras. Shukran, Josef. Si Naim necesita trabajo, yo puede pagar un poco dinero si él acompaña a vender para mí, como antes. Usted es muy generosa. Yo sabe. Yo conoce cómo siente personas sin trabajo. Yo siento mucho orgullosa a usted, hermano. Ah, no diga eso, Fatme. Yo solo devuelvo el favor, señora Maragua. Yo no olvido, usted vivió a ellos. Y ellos trataron a usted como, como uno más, familia suya, claro. Yo pienso, Josef, aunque usted es musulmán en nosotros cristianos, venimos de misma tierra. Por nuestra vena corre misma sangre. Yo pienso, el día que podamos mirar lo ojo, sin rencor, yo voy a sentir muy feliz. Permiso, Margarita. ¿Qué querís, Irma? ¿Te venís a reír de mí? ¿Te le ocurre, vos? ¿Y entonces? Margarita, yo creo que vos deberías contarle todo lo que está pasando al patrón. Vos estás loca, Irma. Eso no se puede saber nunca. Si el patrón llega a saber la verdad, nos va a echar cascando de aquí. Mira, yo, yo creo mucho al Floridor. Pero yo sé que no se va a quedar callado. Sí. Yo sé que Floridor se va a quedar callado. Bueno, si vos querís creerle, es cuestión tuya, po. Claro que le creo, po. Él y yo hicimos un trato. ¿Usted cree que Ana puede ir con Martín Ortuzza? Claro que sí. Yo mismo me voy a encargar de rematar a ese infeliz. Eso sí llega hasta él. Dicen que tiene el tremendo ejército, el desgraciado. No se preocupe, gata. Vamos a combatir hasta derrotarlo. Yo podría ayudarlo. No se ría, que le estoy hablando muy en serio. A ver, ¿cómo podría ayudarnos? Que ya se le olvidó que yo estuve a punto de matar a Ortuzza si no fuera por el nachito que me sacó de su casa. Eso que hizo fue una locura, María. Tuvo suerte de que su tomayor estuviera para salvarla. Delfín, Ortuzza no sabe que yo trabajo para usted. Y está bien templado conmigo. ¿Por qué dice eso? No. ¿No me va a decir que usted dejó que ese infeliz la tocara? No. Pero una mujer siempre sabe cuando tiene un hombre en su mano. Yo lo vi en su ojo. No juegue con fuego, María. Ortuzzar es peligroso. Usted sabe muy bien que la única que puede echar ahí y matar a Ortuzzar sin dar un solo disparo soy yo. Déjeme que vaya solita a matar a Martín Ortuzzar. ¿Qué trato? Ese es un asunto entre los dos. Y yo espero que lo cumpla. Bueno, que era Dios y la Virgen que te resulta. En todo caso, yo no voy a decir ni una cosa. te tengo que dar y las gracias. No. No, yo te digo nomás para que después no te ande asustando por la cera. Nosotros nos hallaremos re mal. Pero yo no dejaría que el patrón la dejara agotada a usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me hice, Delfín? No, María. Usted no va a enfrentar sola a Ortuzzar. ¿Acaso usted no quiere ver a ese hombre muerto? Ese no es el punto. Entonces, ¿por qué no me deja ir? Gata, yo sé que usted es una mujer muy valiente y estoy muy orgulloso de que así sea. pero me asusta la idea de que enfrente sola a Ortuzzar. Yo sé muy bien cómo hacerlo y le juro que no sea arrepentible. Me alegro mucho que se esté recuperando, Padre Antonio. Espero volver cuanto antes a mis labores de pastor. No olvidaré jamás que usted arriesgó su vida por salvarla de mi hijo. Hice lo que habría hecho cualquier hombre de bien. Si fue Domingo, no tiene mayor importancia. Sí, lo sé. Lamento que su hijo insiste en tratar a Martín como un delincuente. Debería preocuparse de capturar a esos malhechores en lugar de hostigar a mi sobrino. Eso escapa totalmente a mi control, Padre. ¿Se avecinan tiempos duros, Josefina? ¿Por qué dice eso? Martín me comentó que los pincheras le habían robado una gran cantidad de armas. En cualquier momento esos malhechores se aparecen sembrando el terror y la muerte. ¿Y qué se podría hacer para impedir que eso ocurra? Su deber es estar junto a Martín. Padre Antonio, Martín ya no confía en mí. ¿Por qué dice eso? Me amenazó de muerte. no, no puede ser. Me atreví a mencionarle que yo no aprobaba su relación con Asunción, que sin duda usted conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo conozco, sí. Bueno, Martín necesita nuestra mayor comprensión en estos duros momentos. yo estoy seguro que para él no es fácil enfrentar los problemas que tiene con su esposa. Y si usted me permite, quisiera darle un consejo en mi calidad de guía espiritual. que no escucho. No hay que juzgar a Martín por sus actos. Cuando termine con esos delincuentes, él va a volver a ser el hombre cordial que usted conoció. Espero que así sea. Así será, Josefina. con la ayuda de nuestro señor Jesucristo. ¿Qué queda ahí atrás? Ya pasa, pasa. Enay, vaya y diga, madre suya encuentra hija suya. Ella tiene culpa, todo pasa, pero bueno, no sufra tanto culpa, hija suya. Sí, papá. Mira, vaya a bodega. Papá, yo no quería ir para casa. No lo dice nada, yo dice vaya a bodega. papá, yo quiero, dice para usted. no dice nada, toda, miente, toda engaña para mí, yo no entiende por qué pasa así. Papá, puede escuchar. Yo no quiero, escucha a usted, ¿entiende? Yo pide todo a usted, nadie dice nada, yo hice trato, Miguel Molina Linares, pero toda habla, no entiende por qué. Papá, por favor, puede usted escuchar. ¿Por qué? Diga, ¿por qué usted habla a don Martín Urtúzar? Diga. Papá, yo habla para don Martín Urtúzar, antes usted hace trato, Miguel Molina Linares. Pero yo no entiende por qué usted habla a él, él nada a ver nosotras, él solo hace mal, él hace daño a familia nuestra. Perdón, papá, yo no pienso para usted. ¿Qué quiero decir? ¿Acaso usted olvida el rapta hija mía, Samira, para cambiar jefe pinchira, usted piensa él hace bien? Ah, todo contrario. Papá, yo entiendo, usted no quiere nada sabe para don Martín, yo tampoco acuerdo el rapta Samira, todo contrario. por eso yo vuelvo para aquí, lado suyo, ayuda, todos nosotros sale adelante. No, Yamaha, no, usted no cambia temas así, yo vuelvo a trabajar usted. Yo, yo, no, usted, no, yo espero, usted piensa no, bueno, hombre, usa mujer, para él hace que hace, es cobarde, una cobarde, yo piensa, yo, espera, usted piensa, yo. Sam, pero, una cosa, nosotros no acuerdo para don Martín, otro distinto, defienda vinchiria. Baba, yo piensa, igual usted, esa gente tiene que pagar para todo delito suyo, este corresponde. Piensa, hierbabuena, otra vez, vuelva al lugar tranquilo, pacífico, como antes vinchiria. Este pasa, toda gente, tranquila, gente sale, quiere compra, viene emporio, todo mucho bueno, funciona mejor. Pero, pero, y además yo no entiende, ¿por qué usted no dice para mí que usted habla, ay, bueno, habla don Martín Urt, ¿por qué usted no dice para mí? Usted sabe, yo, di palabra a mí, Miguel Molina Linares, nosotros no dicen nada, usted, pinchiria, yo di palabra a él. Ah, yo hace uno error, baba, ay, qué bueno usted dice, ay, es error, baba, yo bueno, dice usted. Bueno, y pide disculpas, baba, yo solo hablo para don Martín, porque quiere la trapa, pinchiria, nada más. Y, amable, yo, yo espera, yo pide a la, usted entienda, mentir, no es bueno, engaña, no es bueno. Pero, baba, yo no miento, no engaña, solo guarda silencio, porque no quiere vaya contra suyo. Baba, yo, cada vez más, aprecia trabajo en polio. Yo reconoce, antes a mí no gusta, mucho trabaja, pero ahora, yo sabe este deber mío, este futuro mío. Baba, yo sabe, hace un error, habla para don Martín, pero, no hace mala intención. Yo solo, hace este, porque quiere, pinchiria, preso. ¿Cómo es posible que ese turco, chico, haya ido a hablar con Martín, santo? Es que me lo dice y no lo creo. Así no más fue, hermano. No sé cómo no le pegué un balazo ahí mismo a eso. Eso no hubiera solucionado nada, santo. Yo ya le dije, lo que tiene que hacer usted es comportarse como un adulto, y no acercarse más a esa muchacha. Yo no me voy a alejar de esa mira. Si yo no hubiera estado ahí, Chayro hubiera puesto un balazo ahí. Me parece bastante egoísta su actitud, hermano. Nosotros hemos arriesgado en más de una oportunidad nuestras vidas por salvar a su Matilde, y nunca se lo hemos reprochado. No se olvide que usted hizo que nuestra hermana se hiciera pasar por su mujer, y eso sí que me parece una locura. A ver, Santito, no me hable así. Yo no soy su enemigo. A veces parece que lo fuera. Santos tiene razón. Usted debería discutir con ese turco faldero de Ortuzar, no con mi hermano. Si yo fuera su enemigo, jamás lo habría apoyado para que se casara con Samira. Lo que me molesta es que usted haya pasado a llevar un trato que yo tenía con Chadi, eso es todo. ¿Y qué me dice de ese turco bocón? Hace tiempo que sabemos que Yamal está de parte de Ortuzar, no hay ninguna novedad. A mí lo que me interesa es velar por nuestra familia. Y usted tiene que aceptar que Chadi no lo quiere para su hija, eso es todo. ¡Migalito! Ya hay. Chadi, hay algo muy importante para usted, oiga. Unos campejinos cercanos junto a la torre le bajaron esto para usted, oiga. Es una carta de la mi hija Matildita. Gracias. Chucra, margirio bendito, por escuchar mi plegaria. Umi, yo rogué a usted, perdóname, yo no quería preocupar para usted. Anda a tu duermitorio, Samira. No, Samira, queda aquí. Yo quería hablar a todas. Yo quería, dice. Yo hace cargo, familia esta. Este quiere decir que tú vuelves, Chadi, que vuelve a la casa. No, Marwa, no entienden nada. Yo quédate aquí. Usted vaya. Yo no quiero, usted viva a nosotros. La brutalidad de Martín ha alcanzado límites que ni yo misma imaginaba. Pero todo se disipa cuando logro recordar sus ojos, sus caricias, cuando vuelvo a rememorar el dulzor de sus labios, su recuerdo es mi fortaleza en estos días saciados. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Dios quiera que muy pronto liberen, Miguel. Huyamos juntos para que pueda volver a sentir mi corazón palpitar junto al suyo. Mientras tanto, vaya para usted este pequeño trozo de mi corazón. Suya, Matilde. Dice, usted, escucha. Yo quiero que usted vaya, Marwa. No entiende nada. Baba, mejor usted espera aún a tiempo que usted no enoja y habla para nosotros de nuevo. Tranquila. Tranquila. Marwa, yo quiero que cuando vuelva a Emporio, usted nada aquí. ¿Me entiende? Baba, no hace. Yo ruega toda esta culpa mía. Mira. Baba, tiene una razón poderosa. Él enoja para Umi. La que yo no entiende. ¿Por qué Baba no enoja para ti, Yamal? Naim, yo habla Yamal. Él dice porque dice todo Don Martín Urtúza. Porque dice, ah, pinche de hace, molina, 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 lina. Yo entiende, él hace. Yo entiende, él hace. Y yo perdona a él. Yo pienso, no tan grave. No tan grave él hace. Tanto grave hace ella. Pero, pero, ¿cómo no tan grave? Él acepta dinero, Martín Urtúzar, para traicionar a Samira. Naim, ¿qué quiere? ¿Quiere Baba enoja para mí? Por favor, no quiero que se peleen. Umi, esta tiene que saberse ahora. Yamal, Yamal traiciona a Samira para que lleve a ella a escondite donde esconde la pinchiria a cambio de dinero. La. Pero, pero, es la verdad, tío. La, Baba, yo, no hace por dinero. Yo quiere que la pinchiria vaya a preso, nada más. Este, una cosa a principio. Principio yo sabe, usted comparte, Baba. Pero, Yamal, ¿cómo usted puede miente a mí? No, usted hace mentira. ¿Cómo? Shh, tranquila. Ya, Yamal, vuelva, vuelve a emporio. Vuelve a emporio. Maruayo, yo quiero que usted tome toda cosa suya y vaya, ya. ¿Dónde? Problema suyo. Yo ya no importa nada que usted hace. ¡Dale nomás, Opanol! ¡Toma, traidor! No será suficiente, man. ¡Fuerta mierda! ¡Esta legal no merece perdón! ¡Toma, traidor! ¿Qué está pasando aquí, perro? Me joplaron, patronjito, que este animal junto con otros campejinos están ayudando a los pincheras. Usted tenía razón. Los pincheras están armando una miligia para atacarlo a usted. ¿Estáis seguros? Segurito. Los pincheras están armando hasta las muelas para rentarlo a balajos de patronjito. Aquí los vamos a esperar, entonces. Si esos hijos de perra creen que les tengo miedo, están muy equivocados. Y vos, traidor, ahora vayas a saber lo que es bueno. Dale, cierra en caso a este infeliz y sácale los nombres de todos los otros cómplices de los pincheras. Algo. Jamal nos traicionó, Santos. Eso se paga muy caro. Ese turco tiene que aprender que con nosotros no se juega. Acompáñeme a darle su merecido. No, Delfino. Eso solo empeoraría las cosas. ¿Se está dejando convencer por Miguel? No, no se trata de eso. Pero aunque Jamal se haya equivocado, sigue siendo el hermano de Samira. Si ella se entera de que yo le hice daño a su hermano, no me lo perdonaría jamás. Ese turco nos traicionó. Pudo haberle costado la vida a nuestro hermano Miguel. Escúcheme, Delfino. Yo no me quiero vengar. ¿Está bien? Entonces iré yo solo. No, no. Usted no va a ir a ninguna parte, ¿me escuchó? No quiero que le toque ni un pelo a Jamal. Si usted sale de esta cabezma, Miguel se va a enterar de todos sus planes. No se equivoque, Santos. La pelea no es entre nosotros. Ese turco tiene que aprender. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Yo me voy a encargar de que pague por su error. ¿A dónde cree que va Agustina? Déjeme tranquila, Martín. Solo voy a dar una vuelta por el jardín. Usted no va a ninguna parte. Déjeme. ¡Suélteme! Usted nunca debió haberle contado a Matilde lo que pasó entre nosotros. Matilde es la única persona en el mundo en la que yo puedo confiar. Usted le mintió a su hermana. ¿De qué está hablando? A usted le gustó lo que pasó entre nosotros. ¡Suélteme! Yo no la forcé a nada. Usted se muere de ganas... Dios, déjeme. ...de que la vuelva a ser mía. ¡No! Como toda la mujer. ¡No! Dios, déjeme. ¡No! ¡Tinta! ¡Déjela! ¡Umi! Permítame que todo esto llegue a este punto. Perdón, Oni. Perdón, Oni. No preocupa. Yo no siento resintido para ti, tesoro mío. Todo esto es una locura. ¿Dónde va a ir? Josef ofrece ayuda para mí. Josef. Sar. Yo voy a vivir un tiempo con ella. Esa molesta mucho más para Baba. Tu padre ya no quiere para mí, Samira. Desde ahora... Yo voy a cuidar mi vida. Y no pensar en él. Duele mucho. Pero a este yo hago. Se puede saber qué pasa, Martín. Salga de aquí, tío. Quería abusar de mi padre. ¡Cállese usted! Retírese, Agustina. Usted no puede dar órdenes aquí. Váyase, le digo. ¿Cómo se le ocurre... venir a desautorizarme en mi propia casa? Lo conozco, Martín. Y sé lo que estaba haciendo con esa muchacha. Como hombre de Dios... no voy a amparar ese tipo de conducta. Usted... es el menos indicado para venir a darme lecciones de moral a mí. Dígame, ¿qué dirían sus superiores... si se enteraran que Domingo es su hijo? El señor... es el único que puede juzgarme. No se olvide... que usted es un simple invitado en mi casa. No creo que quiera volver a sus labores... acarreando la grave enfermedad que lo aqueja. Yo... no voy a aceptar ese tipo de conductas lascivas... en contra de una niña como Agustina. ¡No lo voy a tolerar! Si no le gusta... entonces... tome sus polleras de vieja gorda... y mándese cambiar de aquí. Al próximo reproche... voy a hacer que lo echen. No sin antes darle su merecido. ¿Me entendió? Bueno. Ya la hora. La... la no hace, Umi. Umi... Baba tiene que saber que Jamal miente para él. Jamal sí acepta dinero para llevar a Don Martín Ortúza a escondite pinchirias. No preocupa. Allah se encarga de Jamal. Ya... ¿No? Yo quiero pedir un favor. Cuida mucho tu hermana. Mira, yo cuido de mí, no preocupa. Umi, yo quería mucho para usted. Yo a ti, Samira. Yo amo mucho para la toa. Ayuda, Anaín. Domingo, mi amor, ha vuelto. Mi viaje fue un éxito, Luisa. ¿Lo restituyeron, Domingo? Así es, así es. He vuelto a ser el capitán del solar, señora. ¿Y cómo fue que lo logró? Logré probar que el coronel Benítez, esa persona que logró que me destituyeran, era un corrupto que estaba bajo las órdenes de Martín Ortúzar. ¿Lo puede creer? Nada de lo que provenga de Martín Ortúzar me sorprende ya. Yo no sé cómo pude enamorarme de él. En realidad, sí sé por qué me enamoré de él. Luisa, por favor. Domingo, usted lo supera ampliamente. Es más, si usted sigue esforzándose como lo ha hecho a esta hora, dentro de poco, Martín Ortúzar no le llegará ni a los talones. En fin. Usted ahora volvió a ser el capitán de la policía y llegó hasta aquí para reordenar a este gallinero. Así es. Así que voy a asumir inmediatamente mis funciones. Permiso, señora. Domingo. ¿Por qué no deja sus funciones para más tarde y... Bueno, usted y yo... Usted sabe, Domingo. Lo siento, Luisa. Pero tengo un asunto muy grave que resolver. En cuanto a lo que está pensando... Lo podemos solucionar en la noche. Está bien, mi amor. Cuídese mucho. Lo voy a estar esperando con ansias. Adiós, Luisa. Yo creo que es hora de partir, mi amor. Quedémonos un rato más. Aquí es el único lugar donde podemos estar tranquilos. Usted sabe que no me gusta contrariar a Miguel. Usted es muy leal con mi hermano. Pero creo que a veces es bueno romper las reglas. ¿A qué se refiere? A esto. Es usted una mujer tan hermosa. La amo con todo mi corazón. Yo también a usted. Permiso. Disculpa, Josef, que venga así sin aviso, pero... Yo no tiene dónde ir. Shady, él echa a mí de la casa. No, no me preocupa, señora Marwa. No me preocupa. Vase, vase, Ney. Yo creo. Yo lamento a ustedes basando esta. Fadme, ayude. Ayude, lleve cosas, señora Marwa, a habitación suya. Claro. Permiso. Vase, vase. Josef, yo quiero agradecer a usted y hermana suya todo lo que hace por madre mía. No preocupa, Naim, no preocupa. Yo espero sea por poco tiempo. Usted puede quedar todo tiempo necesite, señora Marwa. Shukran, Josef. Usted muy amable. Mire, Naim, yo ya dije madre suya y ahora digo usted. ¿Usted necesita trabajo? ¿Usted puede trabajar para mí, conmigo, vendiendo camino? Claro. Ahora, esta no significa usted puede acercar a Fadme. La. Eso ya ha terminado. Yo agradece mucho, ofrece suyo, pero yo debe estar junto a mi padre. A pesar de todo, mi lugar está en Borio. Bueno, y yo espero a usted convenza a él, para que perdone a madre suya. Yo hace lo que puede. Josef, yo puedo preguntar algo. Claro, pregunte. ¿Por qué usted cambia idea? ¿Por qué ahora usted deja a nosotros entre casa suya? Mi capitán. Sorprendido, Silva. No, mi capitán. Al contrario. Me alegra verlo de nuevo con su uniforme. ¿Esto significa que volvemos a estar bajo su bando, mi capitán? Afirmativo, Gutiérrez. Desde hoy las cosas vuelven a la normalidad, señor. Qué buena noticia, mi capitán. Gracias, Ortega. Pero antes hay que decirle algo a Silva. Usted irá a mi capitán. No tiene por qué seguir fingiendo lealtad. Usted me traicionó con Martín Ortuzar. Así que queda formalmente destituido del cuerpo de policía. Silva. Entregue su arma. Ortega, Gutiérrez. Vayan a buscar sus caballos. Me acompañan. ¡Halo lo de mi capitán! Silva. Entregue su uniforme. Bueno, yo... Piensa. Piensa mucho. Y yo cree... Yo creo, no bueno pelea toda vida. No bueno. Hermano mío, enamorado ahora. Él puede regalar mucho amor, felicidad para todo. Ah, Fatme, no diga eso. Es verdad. Y amor cambia mucho a usted. Suerte es suya. Umi, cualquier cosa que usted necesite, por favor, llame a nosotros. Tranquila, Naim. Yo está bien. Umi, yo sentí mucho todo daño que hace para usted. No preocupa. Samira, quiero pedir para ti que vea bien la casa. Que nada falte a tu padre y a tu hermano, por favor. Sí, Umi, yo promete. Sí, Umi, yo promete. Que Allah bendiga para usted, ¿eh? Que bendiga para usted, Umi. Yo quería mucho para usted, Umi. Yo también, Samira. Vaya, vaya, por favor. Yo acompaña. Umi, que Allah emergiría bendito acompaña para usted. Ramón. Perdón, Ramonjita. Aquí está. Yo me vine a cambiar la camisa porque esa se encochinó. Pero tengo que ir a la cocina. Qué bueno que te viniste a cambiar, heca mía. Quiero saber. Sí, y es verdad que soy mujerjita. Sí, es verdad. Muéstrame tus cojitas. Para convencerme, vos. No, no se puede nada porque yo tengo una faja, ¿sí? Muéstrame tus cojitas. Y después ahondamos ya. No te preocupes, Domitila. Estamos haciendo lo correcto. Muchas gracias por recibirnos, Martín. Que la trae por aquí, señora Carmen. Lo que tengo que decirle me llena de vergüenza, Martín. ¿Qué fue lo que ocurrió? No puedo dejar pasar lo que está haciendo mi hijo. Se ha vuelto loco. Y usted tenía que saberlo. ¿Qué fue lo que hizo Legario? Él ha perdido completamente el juicio. Está ayudando a armarse a los Pincheira. Los está abasteciendo de armas que serán utilizadas contra usted, Martín. La reacción noved ella. No. 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 Gracias.